Mirá, mirá esto, mirá esto. Ah, esto me acabo de pasar. Esto pasó en la Universidad Nacional de Quilmes, ¿eh? Esto pasó en la Universidad Nacional de Quilmes. Dejémoslo ahí. Sigamos, sigamos, digo, reproduciéndolo muy... Porque, mirá, este que tira... Que se da vuelta, tira gas pimienta. No, está horrible. Ese es el que después sale a decir, ¡Ay, me rompieron una pierna, me rompieron una pierna! Ese, ese que está tirando gas pimienta, ¿le rompieron realmente una pierna o fue un teatro? Y si se esguinzó por correr, mostremos lo que estaba haciendo antes, que es lo que estamos haciendo ahora. Saca de su mochila gas pimienta. Ese gas pimienta, acá tengo las imágenes que me pasaron. Ese gas pimienta, ahí lo estoy reenviando, Moy. Sí. Era este. American Style Natto Super Paralysant. Gas pimienta, dice del estilo de la OTAN. Exactamente. Natto es la OTAN. La natto es las siglas en inglés de la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte. Gracias, Moy. Que tiene Europa con Estados Unidos. Exactamente. Pero no le pusieron ese nombre a la marca. Exactamente. Entiendo. Exactamente. Te lo venden como que es del estilo de la OTAN, están en inglés, así que acá en Argentina no lo compró. Lo importó Patricia Bullrich y se los regaló a los sicarios mercenarios libertarios, como andaban circulando algunos grupos de WhatsApp que decían que el Ministerio de Seguridad estaba repartiéndolo a los libertarios. Adiós.